La gente está muy afectada, viene llegando, llorando, porque se están reencontrando. Y en un momento perdieron contacto de los celulares. Hay solamente una compañía con servicio disponible, porque se quemaron las antenas. Dime, Cristian. Bueno, seguimos revisando, Gonzalo Ramírez ahí, conversando además con un bombero, en testimonios, ¿no?, que nos van dando cuenta de la envergadura que ha tenido este incendio en Santa Olga. De cómo se dio combate, que no fue suficiente, frente a incendios que han tenido características muy violentas, con además condiciones meteorológicas que han ido ayudando. Hoy, para la región del Maule, hay situación también complicada en materia meteorológica, no solo en el Maule, tenemos una ola de calor que llega por lo menos hasta la región de los lagos. 38 grados de máxima anunciados para Talca, por ejemplo, en esta jornada. 38 para Molina, 38 Curicó, 38 Linares en la costa, Constitución con 24 grados.